El mediador de la Universidad de San Carlos, Carlos Aldana, llegó a las instalaciones del Instituto Nacional para Señoritas Belén para intentar hablar con las estudiantes y que éstas desalojaran las instalaciones de manera pacífica. Según el negociador, la ministra de Educación, Cintia del Águila, nunca ha tenido la intención de dialogar con las alumnas. El mediador, Carlos Aldana, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, llegó a dialogar con las normalistas para que depusieran su actitud. Según Aldana, el Ministerio de Educación despidirá a la directora, mientras que las clases podrían restablecerse en su totalidad este viernes. Aquí se combinaron dos problemas, un problema estructural y un problema coyuntural. El problema estructural sigue siendo lo de las FID. Las escuelas normales, tanto de Occidente como de Oriente, están en esta actitud de protesta y van a seguir en eso, desgraciadamente. Y la otra es el caso particular de la directora. La actitud del director departamental que está allá adentro levantando un acta en este momento, y la vamos a afirmar, yo como testigo de honor nada más, es de sí ayudar a remover a la directora ya, incluso puede ser desde mañana, y a partir del viernes se normalizan las actividades en la escuela de aplicación. Quisiera quitar a la subdirectora que poner a la nueva, porque es un proceso que tiene que ver con la Oficina Nacional de Servicio Civil. Aldana criticó la postura constante que mantiene la ministra de Educación de no dialogar. He sido testigo de que la ministra no ha querido dialogar, ella, ella. He sido testigo de que yo he estado con los viceministros y ellos sí han querido dialogar con las estudiantes, y he sido testigo de que la ministra no tiene actitud de diálogo. Entonces, desgraciadamente la gobernabilidad del país está en riesgo y podría esto ser más fácil si hubiera una actitud de diálogo, pero no ha habido. La ministra ha sido informar cosas, pero eso no es dialogar.